muy buenas a todos aquí ganó comentando y bueno chicos continuamos en demás y chicos hace muchísimo muchísimo tiempo que no entrábamos aquí hoy vamos a robar todo antes que nada chicos no os olvidéis suscribiros y comentar y compartirlo hasta con vuestra abuelita dicho esto vamos a ver chicos porque hace un montón de tiempo que no entro a jugar vale esto no se puede por aquí quiero saber quiénes son los más buscados y todos hacen quiso de todos chicos me tengo nueve cajas no como sabía mis cajas chicos abrí mi caba son todos gris este jefe vale los más bus que tenemos aquí un compi este compi polio que a no de compie el chérif el compi chérif vale 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 pero me gusta un montón como han puesto los colores o sea me gusta un montón está muy colorido vale 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 también está como que todo un tono muy fuerte verdad chicos vale pues vamos a escapar no vamos a escapar no mira aquí están los los el top de los criminales que lleva 1800 el mejor el mejor lleva 1800 vale esto que aquí lo que vamos a quitar pues vamos a escapar no el carga y chifre vale que bonito que bonito que bonito que bonito vale pues yo creo que me ha escapado por la pared chicos le damos a la luz usamos tú 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 con cuidadito con cuidadito y con efecto chicos me escapo de la cárcel guajajaja vale 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 fue por un coche y por un coche y por un coche y por un coche y por un segundo digo lo que haces disparándome ese que soy criminal como tú y me voy a montar con el compi y que me vienen a rescatar chicos a ver me han intentado matado un poquito pero se ha visto que se ha arrepentido lo que pasa porque no porque no porque no se le irá se le irá cumplir ahora vale vale que se ha quedado un coche vale 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 chicos me llevan a robar y me echan me llegan a robar y me echan lol se me han dejado en medio de nada en serio madre mía pues ya chicos me voy a la ciudad han vendido a patita y ver el que puedo trabajar porque madre a ver si de aquí no puedo conseguir ningún coche no vale si me puedo estar en un coche chicos ole ole vamos super gani super gani vale vale en cambio bastantes cosas de xybre de que yo no juego bastante 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 osea pero bastantes ufff cuidadito 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 vale ya están robando la joyería creo se le están robando entonces si subimos ahora por arriba puedo 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 entrar ¿no? o sea no lo se que esto no estoy seguro chicos creo que si creo que no lo hacemos vale a ver si puedo entrar vale si si puedo entrar a punto chicos vale 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 cual Vale, la cosa va a estar en En hacerlo al contrario ¡Lol! Vale, 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 vale Ven por aquí ¡Ahora, chicos! Vale Por aquí Vale, me doy un poquito, me doy un poquito No pasa nada O sea, necesito, chicos Necesito sí o sí ¡Guau! ¡Aquí en los rebanos! ¿En serio no hay No hay nada de joyas por aquí todavía? O sea, me extraña muchísimo De que no haya Vale, 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 vale No, 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 no No, 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 no Se vale ¡Ay! Este, chicos Este por mí ¡Uh! El cargamento ¡Corre, corre! ¿Por qué no haces? Vale, vale, vale Tengo que ver, chicos Si puedo subir en el cargamento ¡Uf! ¡Corre! Vale Ahí estamos Vale, vale ¡Perfecto! ¡Ole! Vale, la cosa está en En saber ¡No me lo creo, tío! ¡No, no, 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 no Eh, Gani, pues dejadme que no te... ¡Volor! Ahí Mañana me va a... Mañana eso me va a doler Seguro que mañana eso me va a doler Vale, vale, vale Más patrón Ahí tengo que ir, tengo que ir parante, chicos Vale, corre, 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 corre ¡Corre! ¡No! Efe Ahí, chicos Segundo intento de robos que perdemos ¡Segundo intento de robos que perdemos! Vale, vamos a atracar la gasolina Por lo menos algo es algo Madre mía, o sea Los robos más ridículos del mundo entero A ver ¡Tú! ¡Dame todo el dinero! O sea, dame algo por lo menos Madre mía, o sea Escollería ¡Pum! Va a ser que no Eh... Vagón va a ser que no Aquí dime que sí Vale, eh... No es que para nada, ¿verdad? No, no sé No tiene nada, chicos No tiene nada No tiene dinero Madre mía Vaya vida más triste, chicos Vaya vida más triste La vida ¡El ladrón pobre! O sea, vamos a entrar a la ciudad A ver si Conseguimos algo Por el momento Cero, chicos Cero O sea, tenemos mucho tiempo ya En plan En la calle Pero no hemos robado nada Qué triste Qué triste Venga, venga, venga Vamos Este no lo tengo Nunca me lo he llegado a comprar El camino de bombero Sí me compré la ambulancia Pero El bombero no A ver Me imagino que Cada cosa esta será un Estudio que se puede robar La verdad Me imagino Vale Creo que se puede robar La joyería, ¿no? O no No Está close, chicos Está close Está close Está close Está close Vale Vamos a ir Lol, lol Gracias por atropiarme, compi Gracias Vale Vale Y las otras Se pueden robar O hace falta Vale Este es el banco Pero para el banco Hace falta Tarjeta Y también está close Nada Como debería ser Chicos Que no vamos a robar Nada Que somos el ladrón Como amparazo De todo el mundo Es que no me lo creo Es que no me lo creo No me lo creo A ver Podemos ir al museo Para el museo Harían falta dos Dos personas A ver ¿Qué compi? ¿Qué quiere? ¿Qué quieres? ¡Compi! O sea, ayúdame a robar A ver Vamos a ir al chico Para el museo Por si acaso Tuviéramos suerte De De que estuviera Ay, 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 ay Ay, vamos Chicos, vamos A ver Vamos a ir al museo Y podemos robar el museo Planet East Vale El Planet East No sé qué es No sé qué es O sea No, están avisando Supuestamente Las cosas que se pueden robar Pero no sé Qué puedo robar Y qué no Vale En momento no veo Nadie que viene conmigo A ver si tenemos suerte Chicos Y viene alguien Y aquí al museo Y podemos robarlo Eh Traen Y vale El tren creo que va a salir Creo que el tren va a salir Mira, aquí Es que viene alguien Chicos O sea, aquí Está viendo a alguien Así que estupendo Porque si ese alguien Me ayuda a Esto Madre mía O sea, han tenido Una tan grande Esto Llevo media hora Subiendo Y subiendo Y subiendo Sin parar Subiendo Me paso el día Subiendo Mira, mira Chicos Chicos Están viendo Bastante Bastante Chicos Arroba Arroba Me llevo esto O sea Me llevo el dinosaurio Para mí Vale Mira, mira Me llevo el dinosaurio Entre los chicos Me llevo el dinosaurio Vamos Pero segurísimo Que me llevo el dinosaurio Lul ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Ah Creo que es al final Lo que está disparando Vale Ya no puedo Ya no puedo llevarme más Vamos a abrir la La sala Vamos a abrir la sala Me voy a llevar Este levante Chicos Este levante Es muy goloso No, no me lo hago Chicos Vale Abre esto Abre esta De aquí Abre Uy, me he pasado Me he pasado Vale, las joyeritas También se podría Que vaya chicos No me lo creo Venga, venga Venga Perfecto Y Perfecto Vale Creo que este es el primero Que hay que abrir Vale Vale Hay que esperar Diez segunditos Vale Vamos Vale Listo Vamos chicos Vamos 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 Me lleva chicos Chicos Me No, no, no Me llevo el descapotable Ah no Que está aquí Por asito Que me lleva Por asito Llévame 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 A cobrar el dinero Ah Sí, sí Chicos Así Sí, sí Vamos Así es que De escándalo Chicos De escándalo Pues familia Vamos allá A cobrar el dinerito Vamos allá A cobrar todo el mundo De dinerito Y yo creo que Vamos a ir dando Por aquí O sea He atracado Un museo Sin armas Soy mejor Chicos Soy mejor Eh Genial Muchas gracias 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 Venimos por aquí Lol Como mola esto Como mola esto Pues nada familia Hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Sin realmente El botón de like No se olviden Suscribiros Nos vemos en el próximo video Hasta pronto Hasta pronto